Estoy aquí, te oigo hablar Citando a gente cuyos nombres no puedo pronunciar De corazón, que obsesión Ver que no eres un reflejo de tu generación Y eso es una bendición Hace tiempo no quieres leer No toleras la burla hacia ti Y nadie te lo va a admitir Eres tan especial Te lo voy a gritar Todo lo que haces Nunca deja de impresionar Eres diferente Todos van a criticarte Es el precio que hay que pagar Por ser diferente No se te ocurra cambiar Tu raro humor Es el terror De todos los que no comparten tu ironía interior Porque está bien Muy, muy bien Mejor así Que todo el mundo sea ciego Quedarás para mí Yo siempre bella te vi Hace tiempo no quieres leer No toleras la burla hacia ti Y nadie te lo va a admitir Eres tan especial Eres tan especial Te lo voy a gritar Todo lo que haces Nunca deja de impresionar Eres diferente Eres diferente Eres diferente Todos van a criticarte Es el precio que hay que pagar Por ser diferente No se te ocurra cambiar No toleras la burla hacia ti Todo lo que haces Todo lo que haces Nunca deja de impresionar Eres diferente Todo lo que haces Todos van a criticarte Es el precio que hay que pagar Es el precio que hay que pagar Por ser diferente Eres de verdad Sigue así 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 Sigue así